¡Gi-li-co-o-o! ¿Ah? ¿No te gusta? Tu maíz es un cuero. ¿Cómo te quedo en el ojo, canto de mamadicho? Buenas tardes. Mucha gente me pidió un video de la NBA. De la final de la NBA. Pues yo la final de la NBA la resumo así. Acompáñame por aquí, cabrón. ¡Lebron James! ¡Lebron James! ¡Duncan! ¡Way! Y el otro mamadicho mono, macaco, hijo de la gran puta, que no le da nada ni aporta nada a ningún sitio ni a ningún país. ¡Jobar dinero y ustedes, mamadichos, se lo maman a esos monos cabrones! ¡Sigan mamándoselo a monos! Ahora, nadie habla de Mónica Puy. Entre las mejores 45 del mundo. ¿Ah? Solita, en una cancha. Porque baloncesto, son 5 monos tirándole una bolita a un circulito así, meterla. ¿Ah? Que ni saber sumar ni gestar tiene. Nada tienes que saber hacer. Tenis, que es un deporte fino, de eso nadie habla. Por eso es que estamos jodidos. Sigan comprando las tenis de los monos cabrones estos. Vayan y compren las Jordan. Vayan y compren las camisas de Lebron. Vayan y compren las camisas de Duncan. Que si de los Knicks, que si de las... Cáguense en su madre. Los Knicks, los caballos, los vikingos. El culo te lo hincos. Me cago en tu madre, mamá bicho. Yo, pa' mamárselo al mono cabrón de Lebron. Y a los huele bichos de Duncan. Y a los cabrones de Envía que no dan nada. Que total, las ropas y los tenis. Los que usan esas jodiendas. Los que salen en primera plana en el vocero. Porque mataron cinco. O porque violaron ocho. O porque son unos cabrones. O unos yo la gran puta. O son jones. O faldeas. O algunas titererías hacen. ¿Ah? Yo. Quiero la camisa de Mónica. Y las tenis de Mónica. Aunque sean jocitas. Pica Power. Por aquí. Por aquí. Chalú del Dios del Estilo. Y Buda. El Lambre Pesón. Los tengo aquí al lado mío. Ahora. Este mensaje. Los dejo con este mensaje. ¿A quién usted. Prefiere. Mamárselo. Al mono de Lebron. ¿Ah? O a Mónica. Yo. Se la mamo a Mónica. No sé tú.